Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy JP y hoy estamos de vuelta con Halo 4 Y nada, vamos a ver donde lo dejamos el otro día, porque ya la verdad no me acuerdo Y vamos a darle caña al asunto A ver, vamos por aquí La verdad que estoy perdido, cuando lo dejo varios días Me pierdo y no sé qué, vale, por aquí nada Y no tengo ni idea de qué hacer Ostras, que he hecho Cago en la leche Estoy perdiendo Vale Veo la flechita, pero, ah no, la flechita es de mi De esto Vale, vale Pero no sé qué es esto Bueno va, vamos que no, si no me tiro y no hago nada Aquí no hay nada Joder, me podía comer esto Vale, 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 vale Jefe, ¿qué ha pasado? Tus biolecturas están muy alteradas Es una larga historia, pero sé lo que busca el didacta Conozco esa parte La bibliotecaria me informó cuando me sacó del sistema Pero lo que no sé es lo que te hizo a ti Vale, pues Tampoco sé lo que me hizo a mí Pero tendremos que averiguarlo, ¿no? Pues venga, vamos para adentro Cierra 117 en ascensor ¡Vamos, todos con el jefe! Cierra 117, ahí sí ¿Cuál es la situación? Se está andando bien aquí arriba ¿Pueden disparar al pozo gravitatorio? Negativo Con tanto tráfico aéreo alrededor Nos haría imposible fijar el blanco Capitán, ¿y si podemos avistar el blanco con el localizador láser? Venga, mando táctico Busca coordenadas de algún punto con línea de visión O bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer yo aquí ahora? ¿Pero si me puedo? ¿No me puedo subir? Vale, perfecto Perfecto Ostras, ostras Nos movemos, nos movemos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí Vale, fuera Vamos a buscar a ver si podemos montarnos por aquí Titi, titi, titi Vale, perfecto Debajo, 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 debajo O sea, esto tarda en recargar, ¿eh? Hola Vale, vale, vale ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Estras, aquella, ¿no? Ah, que me matan Madre, que te parió No lo había visto, tío Fuera, fuera, venga, va Muerto Fuera Y también Vale, vale, vale Vale, vale Atentos al jefe ¿Eh, chicos? Atentos a mí Al malo De la película Toma, tú Fuera de aquí Y tú también Vale Aquí Otra Fuera Vamos, vamos, vamos Perfecto Ostras, dos de un tiro, ¿eh? Y ahora por ahí está Rápido, rápido Vale, ya está cargada Venga Vamos, vamos Al ataque Una Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me bajo, me bajo, me bajo No sé si va a explotar esta caca Voy a por el otro Va a ser mejor Porque si no Así a mano Me van a matar Oye, ¿por qué se corta tanto esto? O sea, no puedo correr Más de un rato No sé si es el Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos a meter Traya aquí Tengo ganas, la verdad De acabar este juego, ¿eh? Porque no le estoy dedicando Realmente El tiempo que Necesito para disfrutarlo Estoy dejando demasiado tiempo Entre Entre Partida y partida Y la verdad Que no lo estoy disfrutando O sea, que el 5 Si me lo pillo Lo siento por vosotros Si no os gusta Pero lo voy a subir Más seguido ¿Vale? Venga, nos vamos a cargar Todo esto Fuera, fuera, fuera Fuera, una, fuera Dos Y tú, tres Venga, va Venga, fuera Fuera Cara, cara ¿Quieres un cara, cara? Ok Y vosotros, ¿dónde vais? Toma Venga, fuera Y tú también Fuera Venga, fuera Voy a hacer un A ver si disparo en medio Perfecto, perfecto Vale Por aquí Arriba no hay nada, ¿no? No Ostras Vaya hostia Me han pegado Me ha quitado hasta los heridos No, no, no Supongo que tendré que romper eso, ¿no? Que está así Que estoy subiendo por esto No, vale Tengo que entrar dentro Igual que hacíamos antes Venga, fuera Venga Vamos a cargarnos la nave A ver si podemos Rápido, rápido Rápido Venga, ven Venga, vente Metele caña Metele caña Nunca mató estas Ahora, ahora, ahora Perfecto, perfecto Vale, y aquí Me tenía que meter dentro, ¿verdad? Para matar esto A ver si puedo con esto Venga, métete dentro Métete dentro Buena mierda Estoy metido con las viecesillas de estas y no me deja entrar no pites, no pites me voy a meter con esto, un teo hasta dentro hostia eso es un fail, pero fail fail total, o sea vaya novatada, tío voy a cargar a esto con el tanque y luego a mano todo vale, venga, me bajo bájate, venga, va al ataque y empezamos, aquí a saco venga, venga, venga ganamos de arma pero con esto me lo he cargado de un tiro venga, fuera, tú coño, que no tengo joder, joder vaya aliado otra vez estoy haciendo, eh, tío y encima este arma es una mierda, tío no me gusta cámbiate, cámbiate este, este, quiero algo rápido, algo rápido quiero venga, va coño, ¿qué pasa? va estoy quedando sin munición y sin nada, tío qué asco, qué asco pero me da rabia porque siempre me pasa, eh os fijáis que siempre, siempre me pasa no miro el no miro lo de lo de las armas o de la munición y me quedo todo tirado fuera, fuera vale, muerto y por aquí abajo me están disparando vale, vamos a coger esta y nos cargamos a este vale, fuera tú también y tú también y le quito no, eh vale, perfecto ahora sí le cogemos el arma a este y vamos a empezar a romper eh, eh, eh Quimil, para tú, fuera este no lo haya roto me ha ido la pelota con tanta tontería vale, fuera y a ver si por aquí aquí no hay nada, ¿no? vale vamos para adelante hay un claro al final de este baranco pues vale, pues vamos podemos ver el bozo gravitatorio ahí arriba ok vale entonces que tengo que volver a bajar ah, no, para allí vale, vale, vale lo veo, lo veo pues venga, chicos vamos, vamos, vamos no creo que pueda pasar con el canto, ¿verdad? vamos para allí venga, vamos, vamos, vamos y vamos a ver si por aquí pillo munición porque quiero cambiar este arma ¿vale? sí, porque veis no tengo, no tengo munición pero bueno, ahora no voy a hacer nada voy a pillar esta vale, punto de control venga, vamos, vamos y nada pues venga pues venga ahora no va a pasar igual que antes supongo que será esta, ¿no? vale vamos para allí, ¿no? ¡pumba! la Infinity no puede aguantar tanta violencia otra vez no esto ya no es por nosotros ni por la nave señor ya hemos visto de qué es capaz el didacta si lo dejamos marchar de este mundo la humanidad peligrará mira entiendo lo que crees haber visto ¿crees? con el debido respeto, señor sé lo que he visto y con el debido respeto a ti, soldado no pienso poner en peligro mi nave como consecuencia de las alucinaciones de un viejo Spartan y su IA averiada señor ¿y si tiene razón? navegación en cuanto se confirme el sellado quiero una ruta hacia la estación Karinae comunicación prepara una baliza no permitiré que te vayas de esta ¡Navida! Hurtana no quería no quería hacer eso comandante Lasky en cumplimiento del artículo 55 del reglamento 12-145-72 de la UNSP te ordeno que extraigas ese chip de datos de la IA y lo retires definitivamente no quiero no quieres que yo por favor extrae el chip ya, comandante por favor no quiero dame ese chip hay que detener al didacta si no lo hace usted lo haré yo renuncia a la IA ¡es una orden! no señor teniente arresta a ese hombre capitán arréstalo capitán comunica a la tierra que se acercan problemas cortana y yo haremos lo que podamos aquí joder cogía la escopeta y se la metía el capitán por donde ya sabéis macho que asco encima se mete con mi cortana puedo darte más de 40.000 razones por las que sé que ese sol no es real lo sé porque el efecto Rayleigh del emisor es desproporcionado con respecto a su tamaño aparente lo sé porque su ciclo estelar es más simétrico que el de una estrella de verdad pero a pesar de todo nunca sabré si tiene un aspecto real si da la sensación de ser real antes de que acabe todo prométeme que averiguarás quién de nosotros es la máquina y cuál es tu plan la Infinity ha seguido a la nave del Didacta a una estructura de atraque al sureste de aquí bajaremos en cuanto la Infinity salga verás me han enviado aquí con la orden de impedir que te marches por si ya te había sido tomé la precaución de solicitar un Pelican equipado para una persecución de combate ruego a Dios que estés equivocado sobre ese Forerunner o lo que quiera que sea jefe pero por si no lo estás bueno 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 así sí que mola chicos uso este compositor para crear prometeos con humanos ancestrales si quiere concluir el trabajo tendrá que encontrarlo nuestra mejor opción para detenerlo es hacer que se quede en Requiem ojalá que las que no escatimara con ese Pelican atención todos último aviso aseguren los cascos pues vale pues chicos vamos para el lío aquí ya lo tengo todo vamos a montarnos iniciando diagnósticos previos al vuelo autocañón frontal bien torretas laterales bien motores principales bien impulsores auxiliares bien vale ajustando motorista o bueno no será bien o bueno chicos vamos a ver cómo se maneja esto ¿sabes? hostia qué guapo contacto didacta al frente ¿cómo atravesamos esos estudios? marco dos de las instalaciones más grandes en tu carro controlen el tráfico de los recursos que se trasladan desde allá hacia el satélite si alpezamos sus comunicaciones podré crear un código de anulación y convencerlo de que baje esas defensas pues bueno vamos a ver cómo cómo se maneja esto chicos y qué es lo que tengo que hacer ahora vamos a bajar un poco objetivo supongo que tendré que matar esto ¿o qué? a ver ¿cómo bajo? ¿cómo bajo? vale vale perfecto perfecto hostia tengo que ir matando a toda esta gente vale vale perfecto perfecto no hay problema venga pues bueno el sargento ese me recuerda a vosotros bueno yo tengo buenos suscriptores aquí aquí el jefe maestro tiene buenos soldados vale vale venga va 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 lo malo de la nave esta es que va muy lenta se mueve muy lenta vale 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 pues venga el objetivo lo tenemos aquí ¿no? vamos a ir bajando ¿vale? me bajo aquí joder sí es que sí bueno supongo que tendré que entrar así ¿no? a pie vale vamos vale sí yo creo que sí a lo mejor me estoy equivocando a través de un generador de ondas portadoras que está en su interior claro que si la Infinity no fuese hacia la Tierra localizarla y desactivarla sería trivial podemos hacerlo pero esa no es la cuestión ¿no? he encontrado el generador de ondas portadoras en el otro extremo de esta cámara podemos usar esta góndola para cruzar busca el interruptor de activación vale pues vamos vamos a buscarlo aquí está vale, vale, vale vamos por hacer otra de las nuestras voy a ajustar tus escudos para que imitan un PEM en la misma frecuencia que la red de comunicaciones para activarlo solo tienes que establecer contacto físico con el generador de ondas portadoras pues vale tenemos la mochila ¿eh? ¿me está en el par? sí, sí ¿dónde es? no lo veo hostia, hostia sí, sí, sí lo veo hostia, se ha escondido se ha escondido vamos a cambiar no lo veo, no lo veo aquí, aquí, aquí vale hostia, hostia, hostia marca la anulación cortala la anulación aquí vemos esto hostia, tío bueno, bueno, bueno ¿qué pasa? ¿cómo voy ahí? vale, vale, vale vamos por aquí ¿dónde vas? ¿dónde vas? fuera pues era vosotros dos también y tú y tú también por listo y toma, toma el cuerpo vale, vale, vale por detrás esto me interesa más vale, vale, vale ¿qué arma lleva este? vamos a cambiar por esta vamos a ver ¿qué tal? vale hostia bueno pero si fuese un poco más bueno pues a lo mejor vale, vale por aquí arriba vamos por aquí de esto tengo vale fuera fuera vale hostia, hostia fuera hostia, me queda así vale, fuera vale vamos por aquí voy a a pillar munición me cambio esta cogemos esta vale vamos, vamos, vamos vamos chicos vale, fuera fuera ¿dónde vas? ¿dónde vas? tú corriendo ¿dónde vas? ¿dónde vas? parece que me estoy pasando ya de tiempo de grabación vale, perdonad a ver, a ver, a ver a ver fuera 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 venga, va, va fuera vale, 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 vale no ahora sí más, 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 más ostras, cabrón uh, perdón perdón, perdón, perdón activamos rápido madre que te parió wow, estos son más chungos eh esto ya esto ya ah, more, more, more tú también, tú también, tú también ¿no? ¿dónde te has ido? ¿dónde te has ido? vale, vale vamos pa' allí vamos pa' allí, vamos pa' allí me arriesgo uff corre, 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 corre ¿quién me dispara? ostras, ostras ahhh por detrás, chicos por detrás pues bueno, chicos lo voy a dejar aquí de momento el próximo día seguimos y nada si os ha gustado like, comentar, compartir y hasta el próximo vídeo chao